Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a Colgados del Aro. ¿Qué tal, Antonín? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bien se está en el plató, de verdad, viéndonos las caras cerquita. Bueno, cerquita no. Siempre manteniendo distancia. Bueno, ¿hoy estás preparado? Porque hoy ya saltas, hoy haces los dos partidos, ¿no? Sí, sí. Hoy empieza la NBA, cosa que ya la mayoría de vosotros lo sabréis, con dos partidos. El primero, los Warriors en cancha de los Nets, ¿no? Y el segundo, los Clippers en casa de los Lakers. Un par de cositas. Darán los anillos, ¿no? La ceremonia de entrega del anillo es hoy. Sí, en el segundo partido. En el segundo partido, qué guay, ¿eh? Cómo lo van a pasar los Clippers, ¿eh? ¿Qué se va a hacer? Ya han jugado, creo, dos veces en primera temporada, han perdido. Llega contra Lakers. Y haces, claro, los dos. Entonces, este, el de las cuatro de la mañana, con entrega de anillos y tal. Sí, lo que pasa que, no sé, igual sin público y eso es más rápido, ¿no? Ah, que igual es más corto, claro. Yo creo que será rápido. Claro, es verdad, joder. Se te pasa, ¿no? Estaba pensando en la ceremonia, el ambiente y tal. Será una cosa rápida. Bueno, pues, evidentemente, empezando la NBA, pues hemos decidido que el consultorio de hoy sea monotemático, con unas cuantas preguntas muy interesantes, pero yo creo que no son las lógicas. ¿Y quién crees que va a dar? Hay cosas majas. Venga, empezamos. Alex Wemba dice, Anthony, ¿a qué atribuyes la baja audiencia de las finales de la NBA? Un saludo. Bueno, es baja audiencia en Estados Unidos. Aquí ha sido muy buena audiencia. Sí, aquí la resolución de la temporada ha mejorado las audiencias de antes de la pandemia. O sea, la gente lo ha visto más. Y allí es verdad que ha sido baja, pero... Bueno, aquí también, perdona, claro, es que hemos podido ver partidos a horario... Siete de la tarde, diez de la noche, sin mucha competencia en agosto, pero la gente se ha volcado. Y luego allí, primero, creo que hay varios motivos. Uno principal, que es la evolución, la inercia de lo que es el consumo de televisión en Estados Unidos. Y sobre todo, un producto que se entiende que es muy relacionable con la gente joven. La gente joven cada vez ve menos televisión. Y la NBA lleva estudiando y analizando este fenómeno desde hace años, con el tema de tratar o bien de acortar los partidos. Bueno, pues ellos saben que se consume más NBA que nunca en el mundo a través de redes sociales, highlights y eso. Pero los partidos, igual que otros deportes estadounidenses, igual que otros programas de la televisión convencional, siguen bajando audiencias. Y luego también les ha perjudicado otra cuestión, que en Estados Unidos es muy importante, que es la coincidencia con el final del béisbol y con la NFL. Claro, han coincido tres deportes principales, los tres principales en Estados Unidos a la vez. Y luego, ¿tú crees? Porque claro, la implicación, digamos, política de la NBA ha sido muy importante. Entonces decían que la mitad de Estados Unidos, digamos, los trumpistas, pues que veían con malos ojos y quizás yo leía alguna cosa. Sí, bueno, es que el propio Donald Trump lo dijo, ¿no? Lo dijo. Yo no creo mucho en eso. Habrá habido alguna incidencia, pero yo creo que habrá sido pequeña, porque la gente cuando le gusta algo, independientemente de sus ideas políticas, o sea, es verdad que hay gente que por ideas políticas le puede coger tirria a un actor, a un director de cine, a un, yo que sé, a una cadena de televisión y tal, y dice, ya no veo más esto. Pero con un deporte así, me gusta creerlo. Igual también, por ejemplo, si Boston hubiese ganado la final de conferencia, ¿tú crees que hubiese...? Porque un Boston Lakers como que siempre tiene más... Sí, hubiera sido un poco más, seguro. Hubiera subido más. La verdad es que cuando empezó la final parecía como que había poca historia, que Lakers iba a ser muy superior y eso ha podido influir también. Estaba pensando que la NBA, lo mismo, bueno, ya es casi una plataforma, ¿no? Pero podría igual, lo mismo que están sacando plataformas, que de repente hubiese una plataforma de la NBA, ¿no? Bueno, ellos, yo creo que tienen NBA Televisión en Estados Unidos, tratan de comercializar ese canal de diversas, diferentes maneras cuando llegan a acuerdos con televisiones de fuera de Estados Unidos y luego tienen el League Pass, ¿no? Que es lo que les permite a ellos... No sé, un contenedor de estos de tener todo lo de la NBA, no sé, igual también hay temas de derechos, claro. Puede ser, puede ser. Venga, Luis Miguel Santos Vargas dice... Buenas, Cracks, Anthony. ¿Ves a los Warriors metiéndose en play-offs a priori con Curry en buena forma? Parecería lo lógico, pero teniendo en cuenta el nivelón del oeste y que la plantilla ya no es lo que era, me dejan dudas. Un abrazo, genio. Joder, genio. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Luis Miguel. Bueno, pues este es uno de los asuntos que en los últimos diez días me ha llamado la atención, porque vi primero una estimación de ESPN y lo daban fuera de play-offs, cosa que me... Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y en la última encuesta de los General Managers lo dan séptimo. O sea, al final si te guías por los porcentajes que dan para cada equipo en su división, en la conferencia, lo dan séptimo a Warriors. Los General Managers dicen que primeros Lakers, segundo Creepers, tercero Denver, cuarto Dallas, suben a Dallas, quinto Portland, sexto Utah Jazz, séptimo Golden State Warriors, octavo Phoenix. Bueno, yo, si tuviera que hacer una quiniela, pues no sé. Sería para decir algo. Bueno, pero haría algún cambio. Igual Portland muy arriba, ¿no? Portland está arriba, pero yo creo, por ejemplo, yo situaría Pelicans por encima de Phoenix. Y yo creo que este cuarto puesto de Dallas igual está... Es demasiado. A mí Dallas, sí, no ha sido un verano nada productivo. Pues no me da la sensación que hayan dado el salto a que va a pedir la gente. No. La gente de aquí, sobre todo. Bueno, no, la gente de aquí, digo, la gente, la aficionada. Sí, sí, los Mavericks, sí. Claro, claro, claro. ¿No te parece como que se ha quedado un poco...? Bueno, ellos, claro, es que digamos que tienen a Porzingis, a Donchich, a Tim Hardaway. Y ellos se han reforzado con jugadores que creen que les pueden ayudar en defensa, algo más de físico. Pero recuerda, como también salió en un... que era un indicius, ¿no? Que ha sido el mejor equipo de la historia... Sí, ofensivo. Ofensivo en rating en temporada regular. Entonces, bueno, ellos piensan que pueden mejorar en defensa. Les falta todavía algo. Les falta un refuerzo. Sí, sí. Alex BR, para Anthony. Siempre se habla de los Knicks y siempre se habla para reírse. Sube un poquito, Nacho, por favor, que se me ha quedado. Es para reírse de la franquicia y ensalzar lo mal que hacen las cosas. Pero, ¿cómo ves el futuro de la franquicia? Juegos jóvenes con mucho talento y máximo espacio salarial de la NBA para la próxima agencia libre. Mire, ¿cuántos años llevo yo yendo esto del espacio salarial de los Knicks para la siguiente agencia libre? Ves cerca al final del turno. Deduzco que Alex es seguidor de los Knicks. Lo cual, si es verdad, te acompaña en el sentimiento. Y es verdad, ¿no? Que, a ver, ellos siempre han tenido... A mí me encantaría que los Knicks resurgieran. Han tenido capacidad siempre de conseguir, a través del draft, debido a sus malas clasificaciones, jugadores prometedores, jóvenes. Con mucho talento a priori. Pero, por lo que sea, no han ido cuajando. Ellos eligieron a Porzingis. Eligieron a Galinari en su día. Tim Hardaway, el compañero de Donchich, y Porzingis también en Dallas lo eligieron. Han elegido el año pasado a Barrett en un número 3. Han tenido elecciones en el 8 y el 9. Bueno, para mí, por talento ahora mismo en la plantilla, es para estar entre los 3 o 4 peores del Este. Lo que pasa es que han fichado a un entrenador, Thibodeau, que es el típico entrenador que, con menos, más. Y con más, menos. Entonces, como ahora tiene menos, pues yo creo que... Es que cuando has dicho, me ha parecido yo, pero Thibodeau, o sea, este lo habéis dado o... Claro, porque, a ver, yo creo que es un entrenador que saca mucho partido cuando tiene poco talento. Y cuando tiene mucho, le cuesta... Se lía. Sí, le cuesta administrarlo. Entonces, yo creo que van a ganar más partidos de los que insinúan por su talento, pero no creo ni siquiera que se metan en playoff. Juan Francisco Gómez Rodríguez pregunta... La verdad es que, perdona, un comentario, pero tienes dos nombres y dos apellidos y todos son... O sea, Juan Francisco Gómez Rodríguez. Tendrá un apodo, ¿no? Muy bien, seguro. Buenas, Antonio, y tuve una pregunta. Ya que Avery Bradley rechazó ir a la burbuja de Orlando con los Lakers, ¿será considerado... Esta es verdad. ¿Será considerado campeón de la NBA? Lo que quieran los Lakers. Si los Lakers quieren, le darán un anillo. ¿Y qué crees que...? Bueno, porque este chico jugó toda buena. Yo creo que sí, que lo van a considerar campeón. Además, curiosamente se ha ido a Miami, que es el finalista, ¿no? El que perdió contra él, que se va a finalizar. Que Bradley, este, no fue por un tema de familiar, ¿no? Sí, tiene un hijo con una patología, digamos, de mucho riesgo relacionada con el COVID y él prefirió no... Además, es muy reivindicativo también en temas de estos políticos. Coincide una cosa con la otra y no fue a la burbuja. A ver, si fuese una cosa ya suya de, no, es que a ver si me vaya a contagiar y tal... Pero, hombre, teniendo... Ay, mira, ya he dicho y tal otra vez, ahora me he dado cuenta. Siendo por un tema familiar, yo creo que le tienen que dar a niña, hombre. Nada, no hay rencor. A ver, Arnau Adrobert Sureda. ¿Campazzo va a ganar el Rookie of the Year? Comienzo yo. No. Anthony. No lo creo. No lo creo, Arnau. Ya llevo dos semanas diciendo que hay una expectación que está muy bien. Está muy bien para vivirla y es muy reconfortante, pero una expectación con Campazo, que es verdad que ha sido un jugador referente en los dos últimos años con el Real Madrid, que se va a la NBA y ahora, como se ha visto el caso reciente de Doncic, pero bueno, son jugadores muy diferentes, adoptables a un baloncesto como aquel. Primero vamos a ver lo que juega. Una vez que juegue, vamos a ver cómo se desenvuelve. El otro día le pitaron cinco faltas en doce minutos, creo, en un partido de pretemporada. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudentes todavía con el caso Campazo. Voy a traducir lo que piensa Anthony en palabras un poco más secas con Denver y Campazo. Campazo no ha llegado al mejor equipo para desarrollar el mucho talento que tiene. Ahí lo dejo. Rafa García dice, buenas colgados con la llegada de Campazo. Hombre, mira, otra vez Campazo. A la NBA, si comienza jugando poco, ¿cuánto tardará la prensa futbolera madridista en tachar a malón de mal entrenador o decir que en la NBA no saben qué hace Campazo? Y si comienza jugando muchos minutos, ¿cuánto tardarán esos mismos en pedir que sea titular y all-star? Saludos y enhorabuena por el Hondas. Gracias, Rafa. Muy bien, Rafa. Muy bien, Rafa. Confieso que el tema de tachar a malón de mal entrador ya lo había pensado yo. Esto, pero esto ha pasado siempre, ¿eh? No solo ahora en el caso Campazo, no solo... Yo diría que no es efecto ni siquiera solo Real Madrid. Recuerdo que al entrenador de Fernando Martín le ponían verde en su día en Portland. Al entrenador de Petrovic en Portland también. Entonces, cuando... Bueno, de Portland todos, porque de Portland ha ido la mitad, los españoles han pasado por Portland, pero Rudy también, el Chacho, Claver, bueno, todos siempre juegan menos. Con un entrenador mejor hubiesen les hubiese ido mejor. A ver, yo lo que creo es que, primero, Malón ya está establecido como uno de los mejores entrenadores de la NBA, lo ha hecho muy bien en Denver y yo creo que a Malón le gusta bastante Campazo, por eso ha llegado a ese equipo. Otra cosa es que no haya otros que le gusten igual o más, pero yo creo que tiene un sentido baloncestístico para ellos, creen que puede cambiar ritmo de partidos, que puede apretar en defensa, lo que pasa que también me ha llamado... Voy a sumar otra cuestión a esto que decía el espectador y es que ya ese afán, que a veces no es ni siquiera de la propia NBA, un poco de la propia NBA, pero ese afán de etiquetar y ponerle como un registro muy concreto a un jugador cuando llega allí, porque allí no lo conocen de nada, salvo cuatro, no saben quién es Campazo. Entonces, el mago de las asistencias, o sea, ahora es solo asistencias Campazo. Yo creo que Campazo tiene muchas cualidades, es muy buen pasador en carrera, es un jugador imaginativo, pero vamos, no, no sé, tampoco me parece que sea Papalucas o Carmelo Cabrera, en cuanto, no, o Jason Williams, creo que es muy bueno en eso, pero todo, es verdad que para redes sociales hoy en día hay que etiquetar para que te ayude a promocionar. Ya vamos a hablar más, se nos están acabando los adjetivos, o sea, que es que claro, es que ponemos, y hay otra cosa, al hilo del dando la nota, esto que hacemos de poner notas a jugadores en diferentes aspectos y tal, y una cosa que hicimos ya la última vez fue poner referencias, entonces, si estamos en la NBA, ¿cuál es la referencia del 10 físico en la NBA? Pues Lebron, ¿cuál es la referencia? Claro, la historia es que yo veo que Campazo ha pasado de un universo y una competición, como puede ser la Euroliga y la Liga Andesa, que están muy bien y tal, donde el 10 de asistencias puede ser él, pero claro, es que va a un sitio, claro, si tú una asistencia de Campazo la consideras ya que es un magistral pasador, entonces, en fin, podemos hacer una lista aquí, nos sale rápidamente 10 jugadores que serían ya... ¿Sabes cuál es el problema con esto? Que ha pasado incluso con otros jugadores españoles, que cuando, o sea, el jugador recibe la etiqueta, ¿no? Ve cómo están publicitando su llegada a una liga con una etiqueta, y él quiere alimentar esa etiqueta, y a veces eso condiciona, o sea, el otro día ya vimos esa asistencia de Campazo que hizo lanzó un balón adelantado con efecto, que está muy, la verdad es que es preciosa, pero claro, ya, o sea, a lo mejor eso ya lo ha hecho Campazo porque ha visto que... Me estoy acordando, eso le pasó a Sergio Rodríguez, a Sergio Rodríguez, pero estando aquí, ya no en la NBA, llega aquí, claro, y empiezan diciendo, no, no, es que es un mago del balón y tal, y yo recuerdo en su primera etapa, es verdad, o sea, había veces que decía, que no es necesario, o sea, que no hace falta que te gires y la pases por aquí si le tienes al lado, ¿no? Y es por lo que dices tú, está bien traído. A ver, esta me ha gustado mucho, Rubén Puerto Llanero, dice, buenas colgados, Anthony, si Marga Sol ganara, o ganará un anillo, ganará, un anillo con Lakers, siendo importante al nivel del anillo con los Raptors, se igualaría con Pau como mejor jugador español de la historia, recordemos que ya tiene un mundial más y con otro anillo estarían igualados en anillos. Gracias. Tú quieres provocar, ¿eh, Rubén? Tú quieres provocar. Bueno, esto es un debate. Esto es un debate. Esto es un debate. Pero, bueno, es muy, está bien tirada la pregunta, yo creo que, lógicamente, se acercaría. Yo creo que todavía situaría a Pau un poco por encima, por el tema de la presencia que ha tenido en los equipos campeones en la NBA y en la selección. Sí, sí, sí. Pero, evidentemente, nos daría para un par de tardes, eso seguro. O sea, Daniel Javid, bueno, Daniel Javid, Javid, Javid Zade, bueno, Javid Zade, Javid Zade. Venga, pregunta para los dos. ¿Cómo veis los equipos que no fueron a la burbuja? ¿Algunos en el que confiéis que se pueda meter en playoffs este año? Gracias por el programa, sois grandes. Gracias, Daniel. Pues, a ver, a mí me gusta, lo hemos dicho, creo ya, que cómo se ha reforzado Atlanta. Es un equipo al que le veo progresión. Ah, tuvieron otro día, este, es un Broncas, el Rondo. No, 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 no. Ah, Trey Young. Trey Young, en un partido amistoso le metió ahí un... Sí, sí. Joder, pero... Ha habido, ha habido varias cositas en la pretemporada. Atlanta se ha reforzado bien, luego Nueva Orleans, que no llegó, al play-in, para mí. Es un equipo al que voy a seguir muy especialmente. Y luego... ¿Cómo se mueve el chaval, eh? Zion, eh? Joder, qué bestia. Pero además, ¿cómo encuentra? O sea, hay gente que juega, claro, le conocen, ¿cómo le cierran? Y el tío, ¿cómo encuentra huecos para meterse con ese cuerpo? Mira, me ha apuntado aquí algunas cosas de la encuesta esta. Y entonces, bueno, los general managers dicen, para MVP, ellos dan, al contrario de Las Vegas, los corredores de apuestas, ellos dan a Anteto por delante para el MVP de Luka Doncic. Anteto primero, Luka Doncic segundo, y luego en el tercer puesto dan igualados a Lebron y a Anthony David. Pero ahí no incluyen a Zion Williamson. Pero es que luego me ha llamado la atención, que lo apunté por aquí, que lo dan muy abajo también en... Ah, jugador de mayor progresión o algo así, ¿no? O jugador revelación, ¿no? Que le han llamado ellos. Y lo dan quinto, con un 8% solo. Yo creo que si Nueva Orleans está bien... ¿Y a quién dan por delante? Dan, Giyus Alexander de Oklahoma, el primero. Luego Porter Junior, que va a ser titular ahora en Denver, segundo. De Aaron Fox, base de Sacramento, tercero. Devin Booker, cuarto. Y empatado Zion Williamson en el quinto lugar. Pero yo creo... Yo le pondría un poquito más arriba. Yo creo que si Zion Williamson no se lesiona, yo es que confío en Pelicans, que o se mete en playoff o va a estar ahí. Y en esos parámetros podría luchar por el MVP. Igual que Luka Doncic ha estado peleando, ¿no? A ver, yo quiero entender... Yo entiendo que igual el poner a Lebron de tercero y eso es porque Lebron se va a cuidar, se va a cuidar, no va a jugar muchos partidos, va a estar un poco... Pero ojo con Anthony Davis, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Porque le puede apetecer. Claro. Le puede apetecer el premio. Es que, no, y luego además, yo creo que el efecto del título, de ser un tío, joder, importantísimo en el logro del campeonato, yo creo que a él también le ha tenido que relajarte. Quitas... Era un hombre en busca de un anillo y de repente tú ya lo tienes. Ya has demostrado, eres el puto amo. Bueno, te han renovado por tropecientos mil millones. Y ya vas por la vida ya muy relajadito. Y vas un día y haces seis de siete en triples, y además, como ya hacían el año pasado, quieren durante la temporada regular, ellos piensan que que juegue Davis de cuatro, de ala pivot, es reservarle un poquito, porque no se tiene que medir con los cincos. Y yo creo que han diseñado que Margasol sea titular precisamente para eso, aunque luego él juegue minutos de cinco y sobre todo en playoffs juegue más de cinco. Pero eso le puede ayudar a administrarse, a estar más descansado y a lucirse, ¿no? Es una temporada para que se luzca. Anteto, el favorito para el MVB. Sí, sí, porque... Sí, a ver, a ver, te voy a explicar yo por qué creo... Bueno, tanto Anteto como Luka, y sobre todo Anteto, está mucho más presionado. O sea, tienen que... No pueden dejarse llevar un poquito como podrían hacer los Lakers. Entonces eso va a exigir una presencia de Anteto para hacer sus números estratosféricos y tal. Y Kevin Durán. Lo que pasa es que, volviendo de tanta inactividad... Kevin Durán no puede... Mira, me cuesta, le he visto a los dos partidos, me cuesta creer que esté tan bien ya. O sea, le veo y tengo miedo. O sea, decir, ostras, a ver si este está forzando la máquina. Yo creo que no le conviene ir a tope en la temporada regular con tanta inactividad y su edad. Le conviene ir poco a poco, ¿no? Que tiene un equipo, además, para poder ir poco a poco. Qué bueno, tío. Qué, 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 qué... Este sí te gusta, ¿eh? Este te ha gustado desde el principio, ¿eh? No hay dudas. Anteto es la leche, pero es que... No sé, es como un... Es que no quiero utilizar porque me va a perseguir ya por siempre cualquier... Ah, estás hablando de Anteto. Anteto, Anteto y tal. Y el otro es joyería fina. O sea, el otro es elegante, tiene clase, cómo se mueve, su estética y tal. El otro es un superhéroe. El otro es la masa. O sea, que es que por donde va... Por donde va se... Se lo lleva todo por delante, ¿no? A ver, yo, evidentemente, voy a seguir a los... Voy a seguir a Kevin. Voy a seguir a Kevin a saco, a saco. José... ¿Eso es lluvia? No. No, vale. Es una anceradora. José Luis Gómez Castejón, Anthony Juanma... ¿Habéis leído Three Ring Circus sobre los anillos de O'Neill Bryan y Phil Jackson juntos y las relaciones entre ellos y el resto de los Lakers? Temporada, temporada. Os lo recomiendo. ¿Lo has leído? No, no lo he leído. Pero bueno, temporada, temporada, yo fui más o menos leyendo mucho, sabiendo y seguro que es muy interesante. A ver, en el que he leído yo de Phil Jackson, el de... Hay cosas, sí. Ahí cuenta bastante, pero bueno, este centrado... Muchas gracias, José Luis. A ver, Mario... Mario Gleza Alonso. Mario... Bueno, a ver, espera. Saludos, Anthony. Y tú, tengo una pregunta sobre LeBron James. Daimier siempre comenta, cuando preguntamos cuál es el mejor de la historia, que LeBron destaca principalmente respecto a Jordán en la faceta social y que es mejor ciudadano que Jordán. Bueno, digamos, mejor ciudadano igual es un poco más comprometido. No sé si mejor, ¿no? Bueno, ¿qué opinión tenéis sobre las palabras del año pasado de LeBron a propósito de Daryl Morel y sus comentarios respecto a Hong Kong? A mí sus palabras me decepcionaron muchísimo. Cuando hay dinero en juego, ni se pronunció sobre el tema, incluso criticó a Daryl Morel. Viendo cómo lucharon muchos jugadores de la NBA porque la gente votase en las últimas elecciones de Estados Unidos, me resulta muy hipócrita que evite pronunciarse respecto a las manifestaciones pro-democracia en Hong Kong. Enhorabuena por el programa. Bueno, puedo contestar brevemente. No creo que sea ahora el momento para meterse muy de lleno en la cuestión geopolítica de China y Hong Kong. No tengo aquí ahora mismo las palabras de LeBron, pero sí recuerdo que en su día... A ver, yo mismo creo que Daryl Morel se equivoca con lo que hace. No quiero decir que se equivoque con lo que diga, que eso se puede debatir, discutir, pero sí con lo que hace. Poner un tuit siendo un responsable muy importante. Seguramente la franquicia con más vínculo con China, bueno, desde que China se acercó a la NBA o NBA China, digamos que tuvo poca sensibilidad hacia lo complejo del asunto. Él dijo que era una opinión a título particular, no en un momento dado, ¿no? Sí, pero era el vicepresidente de Houston. Y al final, digamos que, insisto, por encima del contenido de lo que dijo, si ese tuit le ha supuesto cientos de millones de pérdida a la NBA, y por lo tanto a la franquicia que lo empleaba, digamos que no fue un acto, no sé si es responsable, pero acertado al menos. Y entonces Lebrón, yo creo que Lebrón, creo recordar, pero nos lo puede decir en un próximo consultorio nuestro espectador, yo creo que él no se metió demasiado en el asunto, sino que habló sobre la conveniencia o el riesgo que había hecho. Claro, yo recuerdo que habló algo como del coste en puestos de trabajo, tal, bueno, pues eso, que una primera se haya causado un problema. Quiero decir que no utilizaría el término hipócrita porque no es lo mismo hablar de lo que pasa en tu país, con los ciudadanos de tu país, la sociedad a la que tú perteneces y tal, que ponerte a hablar públicamente con lo que pasa en otros países, porque, bueno, aquí entraríamos ya en otros asuntos. Es que, claro, es que en estos temas, como el cuerpo te pide guerra, ¿no? O sea, en principio y también, a ver, sin ser expertos en la materia, pero en ese caso, pues sí, la democracia, como son los chinos, los de Hong Kong que están ahí peleando, la plaza de Tiananmen, tal y cual, no, venga, pues vamos a darle, vamos a darle, ¿no? Y la postura, digamos, pro-democracia es criticar a China, que está bien y seguramente haya una buena parte de razón, pero, claro, en un mundo ideal, pues sería fantástico el poder decir lo que queramos sin que tuviese más consecuencias que el ser una opinión, pues como en este caso una opinión de un personaje, pero no es así, ¿no? Con lo cual... Mira, tengo aquí entrecomillado. ¿Qué decía el Ebro? Dice, no quiero entrar en una disputa verbal con Daryl Morey, pero creo que no estaba instruido en la situación en cuestión y habló. Mucha gente podría haber sido perjudicada, y no solo a nivel financiero, sino también físico, emocional o espiritualmente. Así que ten cuidado con lo que tuiteamos, decimos y hacemos. Aunque sí, tenemos libertad de expresión, pero puede llevar unido consecuencias negativas. Bueno. Claro, pero es que... Ya, claro. Claro, es que el tuit... Claro, pero este es un debate, por ejemplo, con China, es un debate que llevamos años y tal, de por qué, claro. A ciertos países se les exige una higiene democrática de la pera, y a los chinos, porque dice chinos, dice Arabia Saudí y tal y cual, que no son democracias especialmente significativas, pero como tienen pasta, se les abraza. Pues sí, es verdad, es que eso sí que pasa, pero... Digamos que aquí, en España, en los últimos 15 años, hemos tenido 15, 18, hemos tenido gobiernos, bueno, liderados por dos partidos, los dos principales, pero gobiernos diferentes. Y los dos se han relacionado con China. Aunque habla todo, se han relacionado porque no hay otra, o sea, se han relacionado bastante bien a nivel, incluso menos de lo que ellos quisieran a nivel comercial y económico. Sí. En fin, que el mundo, que ya, ¿no? Que ya hemos... Pero que ya esta pregunta o que ya el consultorio, ¿no? Nos quedan dos minutos, Carolina. Ah, dos minutos. Una rápida, ¿no? Venga, una rápida, tira para abajo, venga. Iván Noguera, pregunta para Antony, ¿por qué los contratos de la NBA van incrementando el salario del jugador cada año? ¿No debería ser al revés, para que después sea más fácil traspasar al jugador? Bueno, deduzco que Iván Noguera quizás... Ejemplo, contrato 100 millones, 20-22, 25-32. El último año la franquicia no puede ni cortar ni traspasar. Claro, claro, es que Iván Noguera, yo no sé si es empresario, no reconocemos de nada, o pretende serlo, pero digamos que él tiene parte de razón, en el fondo tiene razón, pero quien ha impuesto que esto sea así es más la parte del jugador, de la asociación de jugadores en la negociación. Y luego pasa otra cosa, que el empresario ve que lo que ahora son 22, dentro de tres años, el valor real de esos 22 será menos, porque se supone que casi siempre vamos mejorando, ¿no? Ahora tenemos una coyuntura difícil, pero entonces no... Digamos que no es tan perjudicial y es una petición de los jugadores lo de ir incentivando. Si le dieran a elegir a los propietarios, pues habría algunos que preferirían pagar más ahora y menos luego. Y otra cosa también, que los contratos... Estamos viendo en qué se gasta el dinero una franquicia, pero hay que ver también qué es lo que ingresa una franquicia y esos ingresos también son progresivos. Cualquier contrato de publicidad, cualquier contrato de televisión, no dicen el primer año 100, el segundo 90 y el segundo 80. Y hay que mirar también lo que ha sido la evolución de la NBA en los últimos 20 años, por así decirlo, que llevamos del siglo XXI. En la revista Forbes se puede consultar cómo ha ido elevándose la tasación o el valor de las franquicias. O sea, digamos que uno de los mejores negocios para gente multimillonaria de Estados Unidos ha sido comprar un equipo de NBA. Ahora, recientemente se han vendido los Utahias y bueno, pues en relación a lo que valían cuando yo viajé allí en los finales, en el 97-98, al precio por lo que lo han vendido ahora, pues no tiene comparación. Teníamos que haber invertido en Zoom y en una franquicia de la NBA. Oye, venga, ya acabamos. No, y una cosa sobre esto. Al hilo de esto, Antetokounmpo, al que le han renovado los Bags, tiene, esto tampoco lo ha puesto la franquicia, lo ha puesto su agente. Mira, al final, Antetokounmpo tiene una cláusula en su contrato de un 15% si lo traspasan. O sea, si decide en algún momento en estos cinco años traspasar mil Wookiee Bags a Antetokounmpo, además de que siga cobrando su contrato, le tienen que pagar un 15% más. O sea, un 15% más que un tío de 50 millones, estamos hablando de 7 millones y medio más. Por el hecho de cambiarse de casa. O de, sí, de ciudad. Oye, que tenía que apuntar para hacerte. Rápido, ya sé que a ti estos, pero ahora mismo, ¿cómo ves? Ganador de la conferencia este. Milwaukee. Ganador de la conferencia este. Lakers. Campeón. Lakers. Vale. Dime, de 0 a 10, ¿cómo crees que le va a ir la temporada a los españoles? A Ricky. 6. ¿Mark? 8. ¿Y Vaca? 7. Juancho. 7. ¿Y Willy? ¿Billy? Sabía que te ibas a empantanar ahí. Es que no. Vamos, Billy. Vamos, Billy. 3. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Bueno, buena temporada, Anthony. Muchas gracias. Seguiremos como siempre. ¿Vas a ver mucha NBA en navidades? En navidades sí, probablemente vea, probablemente vea cosas. Además, es que hay, claro, es que dos jornadas, por ejemplo, a mí el partido de hoy, el que me apetece ver es el de los Nets, con los Bujo. Volver a ver otra vez a Kevin Durant y a Stephen Curry, wow, eso me pone muchísimo. He encontrado el dato ya para cerrar. Larry Miller, ya fallecido, y su esposa, que es la que ha vendido ahora los Utah Jazz, en el año 85 compraron la mitad de los Jazz. Pagaron 8 millones de dólares en el año 85. Vale. O sea, valían 16 millones los Jazz. ¿Cuánto? Lo ha vendido la viuda ahora por 1.660. Pero es que, pero vamos a ver. De 16 a 1.660 millones. Anthony, en el 85 podía haber yo comprado un trozo de los Jazz. de un equipo de la NBA. Ah, un trozo sí. Claro. Un trozo. Joder, y ahora se ha multiplicado por 200. O sea, imagínate que yo iba a poner dos milloncitos de pelas. Nada, dos millones de pelas que sí todos tenía en ese momento. Yo te digo una cosa. Hace tres o cuatro años, yo creo que tú estabas delante, comenté en alguna comida o así, con el director de Colgados del Aro, que debíamos haber comprado, traer unos cuantos nosotros y un poco más. Del Valladolid. No, no el Valladolid, pero un equipo de segunda división B de fútbol. Jo. Todavía hay tiempo. Vamos a ver, porque... Bueno, y tengo uno, ¿eh? Bueno, ya lo contaré en otra sección de Colgados, porque es que soñé con eso. Bueno, Anthony, pues un gusto, como siempre, a todos vosotros, mañana más y mejor, y bueno, a los que os hayan tocado la lotería, si cuando estáis viendo, claro, nosotros esto lo hemos grabado ayer, hoy lunes. ¿Lo vas a enseñar? El número que tengo, ¿qué es este? ¿El número de colgados? No, no lo enseño, no lo enseño. Pero bueno, si os han tocado, pues nada, enhorabuena. Nosotros, pues no sabemos lo mismo ahora, lo mismo ahora, estos dos décimos, podrían valer 800.000 euros. Con 800.000 euros, me pongo un poco en casita, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Que dejas de currar? No, tú nunca has querido dejar de currar. yo no quiero dejar de currar, pero se me arregla. Que algo más en Guijuelo te da la vida. Yo creo que, para los que me quedan, en el convento, con 800.000, yo creo que lo hago, ¿eh? Bueno, pues nada, venga, hasta allá a todos. Adiós. 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 Adiós.